Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy, o en la entrega de hoy, quiero hablarles Perdón, acerca de la inversión en Aperture Finance Aperture Finance es un nuevo portal que acaba de salir dentro de la Terra Ecosystem Aquí podemos ver que el lanzamiento de Terra Finance fue el 8 de abril Entonces, estamos apenas hace 4 días, he estado bastante ocupado con otros videos Y no había podido sacar este video antes, pero pues la idea es que aquí podemos ver el lanzamiento Ya tiene 4 días en el mercado Y los montos que ha recogido en este lanzamiento de inversión son bastante altos Entonces, entremos en materia Recuerden que la información que les comparto en el canal es netamente educativa, informativa No constituye una señal de compra de venta o una recomendación de inversión La idea es que hagan sus propias investigaciones y entonces entremos en materia ¿Qué es Aperture Finance? Es una inversión entre cadenas simplificada Con soluciones puente integradas, Aperture es la puerta de entrada a DeFi 2.0 Entonces, aquí nos muestra cómo funciona todo el ecosistema El ecosistema dentro de Aperture Finance Básicamente, el portal para invertir en DeFi accede a los inversores Les facilita el acceso para tomar decisiones de inversiones informadas con hechos y mecanismos explicados El mercado de estrategia utiliza algoritmos avanzados para liberar el verdadero potencial de la agricultura de rendimiento Permitiendo a los desarrolladores de la comunidad que puedan construir sus propias aplicaciones dentro del SDK de Cosmos Permite también impulsar a la comunidad porque siempre es relevante y constante la evolución al permanecer cerca de la comunidad Y al habilitar la cadena cruzada, permite el flujo de liquidez mucho más rápido entre blockchains que son admitidas dentro del Cosmos SDK Entonces, aquí vemos que están utilizando algunos sintéticos de la bolsa de valores tradicional De la bolsa de acciones que ustedes ya conocen como Google, como Netflix, como Twitter Como las acciones más valoradas dentro del espectro tecnológico de Nasdaq Aquí si ustedes se conectan a su Terra Station en el Wallet Podemos ver todos estos sintéticos que son los que trabajan dentro de Aperture Finance Aquí encontramos a Apple, Airbnb, AMC, AMD, Amazon, Alibaba, etc. Entonces, estos sintéticos Facebook, Google, estos sintéticos Robinhood Nos permiten, Microsoft, Netflix, nos permiten poder estar dentro de la bolsa de valores Pero en un ambiente cripto Lo podemos hacer dentro de la Terra Station Si nosotros queremos aquí comprar estos sintéticos y ponerlos en Stake Lo podemos hacer O a través también de Mirror Protocol Con Mirror Protocol también encontramos estos sintéticos Y aquí vemos las opciones que podemos hacer de Farming Estas opciones se dividen en dos categorías Long y Short o Largo y Corto Y esto es lo que hace automatizado Aperture Finance Nos evita estar teniendo que estar buscando las mejores opciones aquí en Long o en Short Y automáticamente lo hace Simplemente nosotros colocamos el USD Y él se encarga de hacer estas operaciones Y generarnos una rentabilidad Aquí vemos que hay algunos que están dando resultados negativos Porque los mercados han sufrido colapsos bastante fuertes Correcciones muy fuertes Entonces lo que hace Aperture Finance Es toda esta logística Toda esta automatización Todo este análisis Para poder elegir cuáles son los mejores Sintéticos en los cuales invertir Lo hace la plataforma automáticamente Y si aquí vemos Podemos generar un 16.79 en Long Aquí podemos generar un 21.79 en Short Y esto es lo que hace Aperture Finance Y nos lo explica de esta manera Entonces aquí nos pone algunos pares Y ahorita lo vuelvo a inglés Porque cuando haces la traducción Hay algunas cosas que no se entienden Definitivamente el inglés es el idioma universal de todo el mundo cripto Y tenemos que acostumbrarnos a ver todo en inglés Y a entenderlo en inglés Porque esto nos facilita el proceso de adopción Entonces aquí podemos ver las inversiones de apertura Nosotros podemos entrar con Con cualquiera de estos sintéticos O con Con cripto Aquí tenemos El APY para Para Terra Perdón yo lo paso ya A inglés para que nos quede más fácil Miren Terra Terra contra Anchor Aquí vemos BUSD Contra USDC Este es un par de Stable Coins 15% de APY Y Mercurial USD Contra Ford Pool 12.71 Aquí vemos Netflix 34.53 MSQ 33.16 Pero entonces entendemos Para entender mejor Cómo funciona Pues aquí Lo que hacemos nosotros es Con Stable Coin Hacemos una apertura Del CROWSHAME SWAP A través de todos los assets nativos De De las Blockchains Que pueden interactuar acá Que son Solana Terra Por ahora Y En Aperture Finance Lo que se hace es Se busca dentro de todo el mercado De oportunidades De Farming Y Se Gracias a los algoritmos Que tiene la plataforma Se escogen Los más rentables Aquí vemos A Mirror A Awe A Anchor A Solfart A Compone A Solanum Entonces Se escogen Dentro de esas posibilidades Estas estrategias avanzadas Y los algoritmos Que ofrece El Marketplace Para obtener Las mejores recompensas Del mercado Esto lo hace automáticamente La plataforma Nosotros no tenemos Que ponernos a analizar Opciones Porcentajes Porcentajes Puntos de entrada Puntos de salida Lo hace automáticamente El algoritmo Entonces Aquí vemos Que todos los servicios Empaquetados En un solo ecosistema Que se llama Aperture Están envueltos Dentro del mismo Aperture Y es Una solución De un paso En el mundo DeFi Así es como funciona Entonces Aquí La idea es que Estos son los productos Que nos ofrecen Inversión Inversión Plus Y el SDK Para poder desarrollar Nuestras propias Aplicaciones Si se cuentan Con la experiencia Y con los conocimientos Para desarrollar Un inversor Pues podría acceder A estos dos El sistema Inversión normal Pues obviamente Nos ofrece Unas oportunidades A través De las De las diferentes Blockchain Y Nos va a facilitar Esta interacción Con la plataforma Entonces Miremoslo Ya aquí Adentrándonos Dentro de la app Nos conectamos Con nuestra Terra Terra Wallet Y ya con esto Podemos entrar A ver Pues toda La plataforma El Backoffice Aquí vemos Que dentro De las opciones De inversión Están todos Todos los sintéticos Estos sintéticos Nos van a permitir Acceder A estos APR Si los ordenamos En forma descendente Pues tenemos A Delta Neutral Delta neutral Contra El sintético De Ethereum Está ofreciendo Un 75.44% De APR Si Aquí vemos Que La explicación De ese APR Como funciona Todos los aspectos Todos los aspectos Que tenemos Que tener en cuenta Hay que esperar 14 días Para Reclamar Las recompensas Si Puede llegar A este 75.44% Pero hay que tener En cuenta Todas estas Este desglose De la APR Y la forma De invertirlo Es aquí Todas las inversiones Se hacen Con UST Como lo vemos Acá Entonces Está bien interesante Porque yo pongo Mi UST Y el potencial De APR Que tiene Mi UST En este caso Sería del 75.44% Nada mal Para Para esta plataforma Entonces Como lo decía Al comienzo Básicamente Lo que hace Esta plataforma Es permitirnos Acceder A El mercado De oportunidades Que nos ofrece Pues Tanto los sintéticos De acciones Como los sintéticos De criptos De las blockchains De Solana Y de Y de Terra Entonces Básicamente En esta gráfica Podemos ver El valor invertido Y el APR Versus el APR Si Que más podemos ver Aquí La forma En que En que Aperture Finance Interactúa Si Las categorías Los lineamientos Claves Las características El roadmap Las blockchains Soportadas Que en este momento Son Ethereum Binance Smart Chain Terra Y Solana Si Básicamente De la Ethereum Virtual Machine Pues ahí está La Ethereum Y está La Binance Smart Chain Junto con Terra Y Solana Que Por ahora Esas son las Con las que se arranca Vienen otras adelante Aquí Lo anuncian Los Bakers Y Partners Pues estos son Cryptal Divergent Ventures Max Global Estos son como los más Ah Y Costanoa Ventures Aquí vemos el equipo Desarrollo Esto fue lanzado El 8 de abril Repito Estamos muy tempranos Entonces podemos acceder A estos APR Saltos Mientras que Se va llenando El Total Value Locked Por parte de los Inversores Entonces Este es el Les dejo también En la descripción Del video El enlace a Twitter De la cuenta Para que estén Actualizados Ellos están aquí Colocando La última noticia Acerca del Protocolo El desempeño Pero ya vemos Que en la apertura Tienen 40.745.705 dólares En 4 días Nada mal Para estar empezando Y llevar apenas 4 días Entonces Nada Esto es lo que quería Contarles En este corto video Es importante Entender Cómo son los Token Sintéticos De la bolsa De valores Sobre todo De los índices Tecnológicos De Nasdaq Que ahí es Que ahí es donde Están Todas estas Todas estas Acciones De empresas De tecnología Como se les mencionaba Hace un momento Que las encontramos También dentro De nuestra Terra Station Pero pues Que aquí podemos Diversificar Nuestro portafolio Está Disney Facebook Netflix Microsoft Amazon Google Que es Alphabet Voy a quitar La traducción Porque Definitivamente No se entiende Y Está Coca-Cola Está Nike Está Adidas Ahí hay Una gran cantidad De empresas Bastante grandes Reconocidas NVIDIA Que es la fabricante De todas las tarjetas Gráficas Para El minado De criptoactivos Usando tarjetas Tarjetas gráficas Aceleradora De gráficos AMD Apple Entonces Esto nos va a facilitar Diversificar Nuestro portafolio De una manera Gestionada Recuerden que Apart to Finance Lo que hace Es ofrecernos Este algoritmo Que automáticamente Está revisando Estas oportunidades Tanto si están En Long O en Short Evalúa El mejor Escenario Y nos ofrece Este APR De manera automática Sin que nosotros Tengamos que estar Haciendo nada Entonces aquí Las inversiones Se hacen todas En USD Y los gas O el fee Del gas Se paga en USD También Y aquí ya podemos Arrancar a invertir Sin ningún problema Esto es todo Lo que tenía Para contarles De este corto video Espero que la información Les sea de valor Y los invito A que lean Muy bien La descripción Del protocolo Yo les dejo Los enlaces En la descripción Del video Y de esta manera Ustedes pueden Acceder a esta Información De primera mano Que tiene apenas Cuatro días De haber salido Esta plataforma A todos ustedes Gracias por su atención Y nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día Para todos Los enlaces Gracias por ver el video